Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a abrir una bolsita sorpresa de Intensamente 2. Empezaré a abrirla por aquí. No quiero romper la bolsita. Ay, es que está bien bonita. Lo abrí y aquí están las bolsitas. Voy a ponerla aquí mientras. Y aquí está una lista de, por ejemplo, cuál me puede salir. A alegría, estoy desempacando su bolsa. Aquí está, miren, es un Squishy. Ah, qué relajante. La voy a dejar aquí. Ahora la voy a palomear. Abrir esta. Ay, cuál va a salir. Entonces empezaré a abrir. Aquí está. Y esta es... Cha, 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 cha. Tristeza. La voy a palomear. Y aquí va con alegría. Esta. A ver. Vamos a abrirla. Cha, 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 cha. Ay, ya se cayó. Tenemos a desagrado. Ok, ya la palomeé. Y tenemos estas tres. Voy a abrir. Ah, cuál de estas dos. Tenemos esta. Entonces, la abrimos. Ay, ya estaba, ya está. Ay, tenemos. Ahí está de envidia. La calificamos aquí. ¿Cuál será el último? ¿Cuál creen que sea ustedes? Yo creo que sería... Eh, ansiedad. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Se ve que es grande porque su bolsita es grande. Ay, nos tocó miedo. Bueno, igual me gusta. Y ahora se los voy a mostrar. Sí o no, estas dos están bien chiquitas. Danle a like si les gustó. Suscríbanse. Activen la campanita. Y... Dejen en sus comentarios cuál les gusta más. Bye.